¿De qué tamaño es su intolerancia? Bueno, a lo mejor se puede equivocar. Y a lo mejor pudo haber tenido un exceso. Y entonces, hoy tenía la oportunidad del presidente de rectificar y decir, perdón, perdón, me equivoqué. Elegí muy mal el término y particularmente para un hombre que es una figura de la comunidad judía, pero para cualquier persona que profese esa religión, me equivoqué, ofrezco una disculpa, esto no vuelve a pasar. Desde luego, condeno. ¡No! ¡No, no, no! Dijo que él sigue considerando que Alarraki es de pensamiento hitleriano. Hágame el maldito favor, escúcheme. Eso que se son males constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar, afectar un movimiento de transformación. Nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo. Y repito, su hitlerismo. Porque sí, no existe Hitler. Y qué bueno. Y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin. Pero ese pensamiento está ahí. Bueno, fue López Obrador el que revivió a Mussolini en un discurso en la ONU, ¿se acuerda? Escandaloso, escandaloso. O sea, digamos, si usted profesa la religión judía, pero se alinea con el presidente, a todo dar. Pero si es crítico, entonces usted es hitleriano. No, 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 no.